Muy bien, volvemos de la pausa y llega el momento del análisis en frío. En frío es una manera de decirlo, porque los números siguen, el dólar ha generado hoy un impacto, el impacto político también. ¿Por dónde empezamos? A ver, analizar lo que está pasando hoy, creo que lo primero que hay que hacer es un poco contextualizar lo que sucedió ayer. Bueno, porque el marco del resultado del día de ayer, digamos, con una magnitud de 16 puntos, 19 en la provincia de Buenos Aires, hace prácticamente imposible de que exista algo que pueda revertirlo en octubre. Todos lo indicaban, o por lo menos todas las encuestas hablaban de diferencias, algunos hablaban de 1,5 a 2 puntos, otros 3 puntos, 4 puntos, la media podíamos decir que era 4, algunos arriesgaron una sola, creo que arriesgó hasta 8 puntos. Sí, pero hubo encuestadoras que establecían empate técnico. Perfecto. Claro, es que 1,5 es un empate técnico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como tiene margen de error de 2 puntos, entonces 1,5 es un empate técnico. Ahora, ¿qué pasa? Eso no sucedió, todos sabemos lo que pasó, entonces lo que era un aspaso, las elecciones primarias se transformaron en la primera vuelta, netamente la primera vuelta. Y una primera vuelta donde el resultado electoral lo puso a uno de los sectores, concretamente al que encabeza Alberto Fernández, en posición de ganar en primera vuelta, más del 45%. Con sostener la misma cantidad de votantes, ya es ganador en primera vuelta, no hay por qué pensar que puede algo cambiar. La gente da la sensación que votó con el bolsillo, nadie cree que la economía va a cambiar hasta octubre. De hecho, ahora vamos a hablar, fíjense lo que está pasando en el día de hoy. Por eso, contextualizando esto, ¿por qué se ha anticipado, se ha precipitado todo de la manera que se ha hecho? Será una profecía autocumplida. Yo escuché toda la campaña, ¿no es cierto?, decir, de que bueno, si ganaba la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, iba a pasar esto, la reacción del mercado, el dólar se iba a disparar. Lo ha dicho todo el mundo, digamos, es más, Marcos Peña ayer, en una forma un poco irresponsable, si se quiere, también anticipó esto, de las turbulencias que iba a haber hasta las generales, entendiendo que la derrota no era de la magnitud como la que fue. Cuando la derrota fue de la magnitud como la que fue, bueno, hoy hay que esperar cualquier cosa, digamos. Entonces, en este marco llegamos al día de hoy. Primer día después de las PASO, ¿qué pasaba con los mercados? Había mercados que empezaron anoche mismo, digamos, a funcionar. Hoy a las 7 de la mañana hay operadores bancarios, digamos, online que empiezan, que tienen la autorización del Banco Central, no son ilegales, digamos. Bueno, estos ya hablaban de dólares de 51 pesos hoy a las 7 de la mañana, ya se hablaba de esto, había que ver qué pasaba cuando llegaba la apertura, que era recién a las 10 de la mañana, esto después, antes de las 10 de la mañana, ya empezó estos mismos mercados a subir, con valores que llegaron a estar entre los 63 y 64 pesos, luego se reacomodó un poco. El propio presidente Macri cambió la reunión de gabinete que tenía, la PASO para después de las 3 y media, esperando el cierre de mercado. Lo primero que hizo es llamarlo a Sandler y al titular del Banco Central, a ver cuál es la actitud que se iba a tener. No hay una definición, el Central no ha salido a participar en esto. ¿Qué podemos decir del dólar? Todas esas operaciones que se producían, de alguna manera, era el minorista, digamos, eran pocas transacciones, no salió a jugar fuertemente el Central. Lo que pasa es que hay un debate, la plata que tiene el Central es para repagar la deuda o es para jugar en el mercado, o es para contener una corrida cambiaria. Una alcancía también, Tripa, que empieza a sonar con otro sonido, cuando la sacudís, porque ella no tiene la misma banca y si proyectamos en el tiempo, la gente también se pregunta qué va a pasar en enero, en febrero, en marzo también con esto. Después de la reunión de Macri con el presidente del Central, lo primero que hizo el Central es subir 10 puntos las tasas. Las LELIC al 74%, ¿sí? Una forma de tratar de absorber pesos que no se vayan al dólar y que no generen tanta tensión, digamos. Pero hasta acá no podemos decir, nadie puede predecir cuál va a ser el comportamiento porque, reitero, está jugando un sector que es el mercado, no está jugando el gobierno con el Banco Central. El tema es que hay un gobierno que ha quedado totalmente en la orfandad en materia política, digamos. No tiene consistencia política el gobierno de Macri. Hoy ha perdido con la elección de ayer la fuerza política. Hoy nadie cree que pueda llegar. Entonces, la gente, hoy hay mensajes, claro, que dice Wall Street, quiere escuchar qué dice Alberto Fernández. No, tenemos hace años en la historia de la Argentina, Tripa, una transición responsable, prolija, de gobiernos en proyectos y hasta, yo diría, en formas. Quizás no es el momento de la oposición, y hablo del frente de todos, de mostrar algún tipo de gesto, y en este momento, ante esta merma en el poder del oficialismo, salir a poner la cara por cómo está reaccionando el mercado, el comportamiento del dólar y también todos los ojos del mundo que hoy están puestos en la Argentina. Yo te reitero este concepto. Wall Street dice, quieren saber qué es lo que opina Alberto Fernández. Es que ahí voy. Hay definiciones de Alberto Fernández que hoy, a ver, dijo en un momento dado, nosotros no vamos a pagar esas tasas de interés de la LELIC. Es una definición. Bueno, esto lo dijo en campaña, ¿qué dice ahora que tuvo esta elección? Por eso dice, hay que escucharlo. Fíjense en qué pasó en Wall Street. El viernes hablábamos de que habían subido, había una euforia en los mercados. Esto quería significar, decían algunos, que aparecieron en encuestas que le daban muy bien en la elección a Mauricio Macri y era esta euforia en el mercado. Bueno, pasó lo que pasó. En los pre-market, ¿qué hablamos de pre-market? Antes de empezar la rueda de Wall Street, digamos, hay un juego previo donde se cotiza previamente y hay transacciones que se hacen antes de la apertura. En este pre-market, en horas temprano de la mañana, ya el Banco Galicia perdía un 43%. El Macro perdía un 39,33. El Francés un 33,75. Superville el 42,90. Pampa Energía, las energéticas, perdía un 37,20. Central Puerto perdía un 32,77 y YPF perdía un 27,66. En el pre-market, ¿qué iba a pasar cuando abran los mercados? Era la gran pregunta, ¿sí? Abrieron los mercados y no solamente que se confirmó esto, sino que las pérdidas fueron muy superiores. Están todas las pérdidas arriba del 50% y algunas hasta el 62%. En conjunto podemos decir que la pérdida de las acciones de las empresas argentinas en Wall Street está en el orden promedio del 58%. ¿Qué pasó con los bonos argentinos? Los bonos en euros y en dólares cayeron en la ronda cerca del 20%. O sea, hay un derrumbe generalizado de todos los papeles argentinos. Muchos especulaban si no tendría que haber habido un feriado cambiario. O sea, muchos especulaban... Como para pasivar las aguas y bajar la resurrecencia del momento. No sé si esto lo frena o no lo frena, la realidad. Pero bueno, hoy está... Este es el planteo que hay, digamos, ¿sí? ¿Cómo puede suceder esto? Bueno, están sentados hoy Kicillof, Alberto Fernández, el núcleo, ¿no es cierto?, que asesora Alberto Fernández está sentado también en esta mesa porque de repente lo que en el sector de Alberto Fernández especulaban que iba a pasar, porque todos hablaban de que iba a haber un dólar un poco más alto, un poco más competitivo, como lo decíamos recién, pero se ha precipitado. Tengo una pregunta, Tripa. Hay dos ánimos muy marcados, ¿no? El que ganó ayer y el que ayer sufrió una derrota inesperada por el cómo. Ahora, esta reacción financiera, económica y social se da en el primer día. El oficialismo tiene 70 días por delante y una elección más. ¿Qué crees que pasa por la cabeza de la gente, no? Y cómo esto también, porque acá es donde yo veo que se discute también y se habla de gobernabilidad, que es lo que muchos esperan que tenga el oficialismo a pocos días de octubre, si lo trae en tiempo político. Vota el servicio de cerveza, de golpe hace una espuma así y después baja, digamos, ¿sí? Acá hay que ver, yo creo que hoy, que alguien pueda pronosticar. Esta no es la realidad del mercado argentino, porque tienen que jugar todos los elementos que tienen que jugar. Tiene que entrar a jugar el gobierno con el Banco Central, a ver hacia dónde lo quiere dejar ir, qué es lo que va a hacer. El tema es que el poder de fuego del Banco Central para sostener el dólar como lo vino sosteniendo era en condiciones políticas de estabilidad. Hoy no hay condiciones políticas de estabilidad. Entonces, si sale el Central a inyectar dinero al mercado, no sería de extrañar que encuentren muchísima plata y se le vaya todas las reservas en esto, ¿por qué? Porque en la caída tremenda que hay de la desconfianza que hay, ¿no es cierto?, de un gobierno que ha perdido su tentación política, no sabe cuál es el piso, digamos, de esto. Entonces, tampoco puede salir a rifarse de alguna manera. Mira, muchas veces el Central que hace, se queda quieto, espera, para que la gente que paga el 63 pesos después pague el escarmiento, digamos, cuando sale a jugar y a estabilizarlo más abajo, diga, bueno, vos perdiste porque especulaste demasiado. Hay que ver qué es lo que están pensando en este tema. Yo creo que en el gobierno de Macri hoy no hay claridad de pensamiento, digamos, están en el shock de todo, me parece que todos están viviendo un shock, y lo que pasó hoy en los mercados no es la realidad de los mercados. Hay que esperarlo, digamos, me parece que esto se va a dar dentro de un par de días, va a ir viendo qué es lo que pasa. Ahora, es un gobierno, reitero, que ha quedado políticamente con muy poca sustentación, no tiene fuerza política, no tiene contundencia. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, va a tener que buscar cómo hace este tipo de transición. Ahora, las primeras palabras de Macri, ¿cuál fueron? Es retomar, ver y qué pasa para octubre. O sea, no fueron estas expresiones, pero también hay que recordar que esto fue dicho en el marco donde todavía, todavía no se conocía la magnitud de la derrota, cuando nos mandó a todos a dormir. Mire, después tuvo que volver a salir cuando, bueno, ya estuvieron los números sobre la mesa y ya la expresión fue distinta, digamos. Hoy hay, honestamente, creo que predecir algo es de muy difícil pronóstico. Digamos, qué es lo que puede llegar a pasar y qué opción puede tomar cada uno en este tema. Bueno, es mucho, mucho para hablar. Seguramente vamos a continuar durante la semana. Hay temas que después tenemos que empezar a verlas también en el orden provincial, porque desde el gobierno de Fernández Fernández, la lista, en algún momento se hablaba de las energías renovables también, o de las no energías renovables. Y si yo eso lo pienso y me sitúo en Jujuy, ya me da un poquito de temor. A ver, chicos, cualquier persona que viene a invertir en la Argentina, no olvidémonos, Jujuy, vos tenés un proyecto de inversión de esto. Sinceramente, hoy, ¿qué haces? Esperemos. Sí. Esperemos. O sea, no vayamos a eso. Nosotros acá, a ver, yo tengo la intención de irme en enero de vacaciones. ¿Qué hago? No están todos pensando, el que no la tiene pagada, sobre todo, no está pensando qué hago. El que iba a ir al exterior hoy ya dijo, no, me quedo quieto, voy a esperar. ¿Qué tengo? Porque de último, si tengo los dólares, bueno, suba que suba, me va a salir posiblemente mejor. Pero todo el mundo para todo. O sea, a ver, pensemos inversiones jujeñas. Vos tenés hoy cauchari 1, 2 y 3, 300 megas, que ya están en una etapa final, no cambia nada, no hay marco, está calzada en dólares. No tiene mayor inconveniente. Pero tenés cauchari 200 megavatios posterior, que tiene que terminar de oficializarse, hay que armar el paquete del crédito para llevarse a la Eximban, y luego tiene que venir la firma de un gobierno nacional de la garantía soberana. ¿Sí? Entonces, yo soy Eximban chino, lo primero que te digo es, Alberto Fernández, ¿me va a firmar la garantía dentro de unos meses, cuando terminemos todo este paquete? Porque ya Mauricio Macri dejó de ser un interlocutor. Por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Entonces, todo esto hay que repensarlo, es toda una situación, digamos, que creo que hoy es muy aventurado hablar. Estamos haciendo un análisis de algo, que seamos sinceros. Es muy aventurado hablar, pero bueno, nosotros vivimos de esto y trabajamos de esto. O sea, tenemos la obligación de arriesgar y de poner un comentario, por lo menos el panorama que nosotros vemos desde acá. Gracias, Tripa.